y ese chicos vamos 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 jugando con los problemas a tiras privadas solo pistolita let's go yes sir yes sir y es el chico solo pistolita como hay alguien aquí WTF o es un bot o es un bot si es un bot pero con esta arma y seguro que aquí hay una pistolita y eso mira lo que hemos encontrado chicos vamos ya tengo mi pistolita chicos estoy ready para matar agentes vamos a buscar agentes vamos a buscar agentes ya tengo mi pistolita a ver qué es lo que es vamos ya estamos listos para la matanza chicos ya estamos listos para matar y lo sigo lo siento pero no siento se ha fundido mi bombilla por eso está un poquito el facecam está un poquito oscuro pero lo siento ya tenemos nuestras pistolitas vamos a poner aquí ahora lo próximo que vamos a buscar son armas bro yes sir ala no podía hacer una pistolita y eso vamos donde estoy no vale perdón me asusté me mato con rifle no debo que buscar debo que buscar cura no no david max jorge lo siento pero lo siento jorge lo siento jorge si gana si david max gana pero no va valer porque si el gana no va a valer porque si el gana no va a valer según lo siento jorge, lo siento jorge, nada increíble jajaja, es que iba a matar a un bot, lo siento bro yo necesito curas bro, yo necesito curas, yo necesito curas, yo necesito curas ala creo que voy a matar a alguien bro, creo que voy a matar a alguien, no es un bot he despido, he le yapté ¡yeah ge, atle si, a un bot no es una persona bror me voy a matar me voy a matar ok, madpack, yes sir madpack, ni un beacon oh sh street, suDidnate i'm broke bro i'm broke i'm broke i'm broke ese andrés vamos 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 go 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 vamos a la a la no solo pistolita solo pistol y se llama tal mismo itachi y está que se llama tal mismo tiempo 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 que fue a la zona tiempo que con la zona por tiempo he dicho tiempo chris manti efe el febron a ver quién la va a ganar pero por lo menos he tenido un tiempo por lo menos he tenido en quien vamos por lo menos he tenido en que eso ya ser y eso y eso vamos llegó segunda segunda partida solo franco de hacer a ver si la ganamos a ver si la ganamos tenemos que en un sitio que sabemos que nadie va a caer vemos que en un sitio que sabemos que nadie va a caer por si no si no nos van a linchar ahora vas a ver que cuando esto los sniper no vamos a encontrar ni un solo sniper parece a la pensar que lo primero que vamos a encontrar a un sniper parece que fortnite leen mis directos parece que fortnite está viendo mis directos no esto no cuenta dame un sniper quien está viniendo a por mí quien está viniendo a por mí o es un bot o es un bot nooo tiempo tiempo no tengo sniper bro quien es hola ven 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 hola tú ya tienes sniper bro hola si tienes sniper oh lo siento lo siento vamos a buscar un sniper bro vamos a buscar un sniper bueno me voy las reglas son reglas bro vamos ah que es franco pero no encuentro un franco cuando era pistolitas no encontraba pistolitas que pasa fortnite fortnite esta sudando conmigo ok bro franco yes sir no cogelo porque no me deja coger franco tiempo chicos porfa solo eso que no sea ahi que bro ey quien esta aqui quien esta aqui quien esta aqui quien esta aqui esto ok cuenta como franco bro cuenta como franco hola cuenta como franco o que hacer amigos ok 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 hola quiere que seamos amigos bro ok tu tambien que ser tu amigo bro ven 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 no te voy a matar no te voy a matar no te voy a matar lo siento bro lo siento lo siento te voy a seguir bro estas muerto no te voy a seguir bro estas muerto no te vas a oh shit i lost i lost him bro oh shit no te vas a matar con fusil bro ¿Quién ha matado a alguien con fusil, bro? La persona le voy a castigar, pero va a tener un castigo, bro Vamos aquí Alá 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 no vale tumbar tampoco no vale tumbar